Ayer por la noche, regresó a México un primer grupo de al menos 400 mexicanos que estaban varados en Perú desde el lunes pasado, luego de que ese país cerrara sus fronteras por la emergencia sanitaria del COVID-19. Fue bastante complicado, sobre todo porque todavía hay gente de México allá en Perú varados. Este vuelo no pudo llevar a todos. En realidad, todavía hay gente no nada más en Lima, hay gente en Cusco, hay gente en Arequipa, hay gente también en Aguascalientes, que esperamos que los puedan sacar pronto. Con Francisco hablábamos ayer, afortunadamente ya está de vuelta. Quien no tiene la misma suerte es Gilberto Rocha, mexicano varado en Lima, Perú. Gracias, Gilberto, por estar con nosotros esta mañana aquí en el DPC. Bienvenido. Al contrario, gracias a ustedes por interesarse en nuestro caso y darnos seguimiento. No, al contrario, gracias de verdad por tomarme la llamada. Y también está con nosotros, ¿quién está con nosotros? Está con nosotros una mexicana, Daniela Coelho, mexicana en Buenos Aires, Argentina, que no ha podido regresar a México. Daniela, bienvenida, gracias por estar con nosotros. Hola, buenos días. A ver, en el primer caso, el caso que tenemos allá en Perú, ¿qué les dicen ahí en Perú? ¿Qué le dicen a los mexicanos cuándo regresar, cómo regresar y cómo están viviendo estos días? Bueno, mira, ayer se fue un grupo, como tú lo decías, y hoy a las diez y media vamos a salir hacia la embajada de México en Perú. Ellos han manejado listas, pero no nos han querido dar una confirmación. Nos dicen, preséntense y les vamos a decir si vuelan o no vuelan. Vamos con incertidumbre, vamos nerviosos, vamos con angustia si nos vamos a subir o no nos vamos a subir. Yo creo que los números que se manejaban al principio de 300 se quedaron muy cortos. Yo calculo por la gente que estamos aquí que habíamos arriba de 900 o 1.000 personas y todavía hay gente varada en Cusco, en Arequipa y en otros lugares que no se ha podido mover y son cientos de personas en esos lugares. Aquí en Lima yo creo que habemos más de 300 esperando podernos ir hoy en el vuelo de Aeroméxico. Bueno, Gilberto, pues ojalá y eso ocurra. De la gente con la que has hablado en estos chats en que están en comunicación los mexicanos, Gilberto, ¿sabes de algún mexicano que tenga confirmado el COVID-19? Ninguno. Justamente anoche estuvimos viendo eso, nadie. Ahora el problema es que nos dicen que en algunos hostales y hoteles donde la gente había conseguido hospedaje, pues ya les están pidiendo que se salgan. De alguna manera como que se está acabando el dinero, va generando mayor problema. Aquí mismo yo estoy en una escuela que me dieron albergue y les urge ya de alguna manera sacarnos. Entiendo que en un momento dado nos convertimos carga para los demás y eso empieza a generar un problema todavía mayor. Yo sí le hago un llamado a la Cancillería para que no se conforme con el vuelo de ayer y de hoy, sino que tramite que mañana y pasado mañana, digo, si tenían capacidad de hacer tres vuelos diarios, yo creo que por lo menos eso se puede intentar durante tres días consecutivos para tratar de sacar a toda la gente que hay aquí en Perú. ¿Cuál es tu situación, Daniela Cuelo? Te encuentras en Buenos Aires, Argentina. Así es, estamos esperando. Nos han cancelado dos veces el vuelo hacia México. Somos seis personas que están, son cinco personas las que están conmigo y no tenemos respuesta de cuándo vamos a regresar. ¿A quién has buscado? ¿Estás buscando a qué autoridades? ¿Quiénes te han respondido, Daniela? ¿Y en serio no te han dado ningún plazo para resolver esta situación de los mexicanos allá? Nos hemos estado intentando comunicar con la embajada, no obtuvimos respuesta. Hasta el día de ayer se comunicaron con nosotros para ver cómo estábamos y decirnos que están trabajando en eso, pero no nos saben decir fecha. Nosotros necesitamos regresar. El lunes fuimos al aeropuerto y nos han dicho que el próximo vuelo es posible que salga en 30 días de Aeroméxico. Nosotros no tenemos el presupuesto para estar 30 días más en el país. ¿Qué hacías en Buenos Aires, Daniela? Venía por turismo. Por turismo. ¿Llegaste cuándo y cuándo pensabas regresar? Llegué el jueves 12 de marzo y mi vuelo de salida era el domingo, pero me lo han cancelado y para el día de ayer me tenían otro vuelo que iba de Aerolíneas Argentinas hacia Cancún y también lo han cancelado. ¿Cómo describirías tu situación, Daniela? No, no tuvimos ninguna restricción al momento de entrar al país ni al momento de salir de México. Nos han dicho nada. Nosotros sabíamos de la situación, pero no sabíamos la gravedad. Fue el domingo que explotó todo. Sí. Híjole, se me está perdiendo la comunicación. Daniela nos estaba explicando lo que las autoridades le decían. Finalmente, Gilberto, ¿tú qué hacías en Perú? ¿Qué haces regularmente en Perú? ¿Tú estabas de vacaciones o más bien...? No, no, no. No, me han puesto como turista. Yo realmente había venido para un asunto de trabajo, un congreso. Nosotros habíamos llegado el miércoles y teníamos que haber regresado ayer. Ese era el boleto que teníamos comprado. No, bueno. Y algo que yo sí quisiera denunciar a través de tu medio, que es tan importante, es que se manejó como un vuelo humanitario el de ayer. Mucha gente quedó varada por una razón. Les cobraron el cambio de fecha a la mayor parte de la gente. Incluso dentro del avión de Interjet se hizo un sondeo y 118 personas declararon haber tenido que pagar. Otros tuvieron que comprar el boleto porque habían viajado de México a Perú por Avianca o por Latam. Pero al no ver respuesta, los boletos fueron carísimos, arriba de 12 mil pesos. Entonces, creo que se tiene que entender. La gente en este momento no tiene dinero para gastar tanto en un boleto que ya tenía previamente pagado. Y no es justo que ahora la línea de vorazmente esté cobrando tanto dinero por un cambio que no tuvo que ver con nuestra voluntad, sino que fue meramente circunstancial. Tienes toda la razón, Gilberto. Permítame mantener el contacto contigo el día de mañana. Ojalá y que ya no tenga que hablar contigo mientras sigas en Perú. Por lo pronto, te agradezco, Daniela. También estamos en comunicación. Te reitero lo mismo. Nos quedamos con estos mensajes y estas denuncias que ustedes hacen desde Perú y desde Argentina. Buen día. Gracias a ustedes por estar con nosotros.